hola hola bienvenidos una vez más a mi cocina queridos amigos amigas miren este es el último día para ir por tus helados gratis si tú tienes la aplicación de fest rewards pues tú puedes ver ahí que en la aplicación de fest rewards tenemos dos promociones que se están juntando que son las de 10 dólares de regreso cuando gastas 30 en la tienda bonds y también son 10 dólares de regreso cuando gastas 30 en unilever en productos y unilever entonces bueno yo esta promoción ya la comencé pero voy a completarla ahora mismo para no perder mi dinero y voy a estar agarrando por aquí algunos de estos helados como ves pues son de mis preferidos los de talent y y voy a agarrar también el de yen ven en que también está participando bueno mi total a pagar van a ser aquí más de 20 dólares pero es lo que yo necesito para completar ese reembolso y pues como te digo si tú tienes la aplicación en mi aplicación ya hoy es el último día así que es tiempo de aprovechar y pues miren queridos amigos esto fue lo que yo me traje como les dije pues pues participan los talent y y los ven en guerrillas y yo escogí pues helados tú puedes escoger también cualquier otro producto que esté participando porque tú vas a ver ahí en las etiquetas como te mostré pues lo que está dentro de la promoción pero aquí se juntan estas dos promociones y pues te muestro mi recibo así es como me quedó esto es lo que yo pagué mira ahí están todos los heladitos lo que yo pagué fueron 24 dólares con cuatro centavos y pues la aplicación de facebook words me regresó mis 20 dólares porque esta promoción la semana pasada yo ya la había comenzado entonces me faltaban 22 dólares para completarla y pues esto es lo que yo me traje así que bueno si tú quieres y si tú necesitas completar esa promoción lo que te aconsejo es que te compres estos son 6 te puedes comprar 8 8 helados para que te reembolsen tus 20 dólares como te digo pues entonces te estarían quedando también pues en unos centavitos estos son 6 y me quedaron en menos de un dólar digamos que quedaron como en 60 centavos cada uno que te pareció así que si tú no tienes la aplicación de facebook words y tú quieres bajarla por aquí te voy a estar dejando en el primer comentario mi código de referencia por favor ponlo te vas a estar ahorrando bastante y pues eso es todo muchas gracias por estar aquí que dios los bendiga y ya saben si no están suscritos a este canal suscríbanse que se están perdiendo muchos vídeos buenos bonitos y baratos también nos vemos en un próximo vídeo bye